¿Cómo le va? ¿Recibió su tablet? ¿Cómo está? Sí, recibí la tablet, después de esperar muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo estuviste anotada? No, si nunca me anoté, si cuando iba me mandaban para un lado, para otro y nunca tuve posibilidad que me anotaran. Fui a la 16, la municipalidad, me mandaron a la 7 y la 28, fui a la 7 y la 28, me mandaron a la 9 entre 20 y 18. Después me mandaron al centro cívico, fui de ahí, me mandaron a la base del barrio. Fui a la base del barrio y me dijeron, no, nosotros no, acá vinieron unas tablas con unos nombres, pero no sabemos nada. ¿Qué recorrida que hiciste? Sí, y ayer me avisa de que, pero bueno, en buena hora, porque de los años que estoy jubilada, la primera vez que me dan algo. ¿Y te viene bárbara? Sí, sí, aprenderé ahora, porque como trabajo todo el día, es poco legal. ¿A qué te dedicas? Cuido abuelos. Cuidas abuelos, ¿qué edad tenés vos? Salí hoy. ¿Qué edad tenés vos? Voy a cumplir 75. ¿75 y seguís trabajando? Sí, y sí, porque si no, con la jubilación no se vive. No te alcanza. Hay que pagar impuestos, hay que pagar todo, y si no pagás... Claro, así que trabajás todo el día. Todo el día. A los 75. Hoy perdí de trabajar por venir acá. Está bien. Pero mañana empiezo, hoy empiezo a las 9 de la noche, hasta mañana salgo a las 8, me voy a otro trabajo, voy a las 1 y media, por ahí en la 1 a mi casa. ¿Cuántas horas trabajás por día? Sí, un montón. Un montón. ¿Vivís sola o vivís con...? Vivo con mi hijo que está esperando que le den la casa, que no sé cuándo las darán. Y bueno, ojalá. Espero, espero que le den la casa, porque hace muchos años, 12 años va a ser que está anotado. 12 años anotado. Sí. Espero que ahora le den a la gente que realmente necesita y que trabaja y que la va a pagar. Bueno, ¿sabés usar la tablet? No. Tengo un teléfono. ¿Pero tenés celu? Sí, tengo celu. Y bueno, me enseñará otro, cuando yo tenga tiempo, porque a veces no aprendo porque yo ando con los minutos contados. Entonces trabajo, voy a estar en mi casa, tengo que limpiar, tengo que hacer las cosas y yo no tengo paciencia para estar sentada todo el día. Claro, pero ahora vas a tener tu tablet. Ahora ya la tenés. Sí, ya la tengo. Gracias a Dios, bueno, ahora, después de tantos años y nunca, cuando precisé y pedí, nunca me lo dieron. Bueno, ¿y ahora te tocó? Porque el PAMI nunca me dio nada, porque cuando me fui a notar para los viajes me dijeron que cuando fuera más grande. Cuando fui a pedir que me operaron las rodillas, no podía trabajar, que si me ayudaban con la mercadería me dijeron que tenía que esperar que se muriera un abuelo para que me tocara a mí. Eso me decía. Entonces nunca más fui a nada. ¿Y de qué edad trabajas vos? Sí, que tenía ocho años. ¿De los ocho años? ¿De dónde trabajabas ahí? Trabajaba en una cerradera, trabajé en el monte con mi padre, yo soy de Telén, me vine a los 19 años acá. O sea, a los ocho años estabas en una cerradera en medio del monte. Íbamos a la escuela y terminé yo, terminé la escuela, éramos dos hermanos y todos trabajábamos. Nosotros a los ocho o nueve años, mis hermanos varones andaban por el campo, a caballos, cuidando vacas, cuidando chivas. Y a los ocho años era eso, cuidabas animales. Sí, íbamos a la escuela, pero después salíamos. Y después seguías trabajando. Después seguías trabajando. Toda la vida laburé, nunca paré. ¿Y trabajaste de todo? De todo. Trabajé quince años en el frigorífico Vicental. Y ahora sigo trabajando, salí de ahí, he trabajado en guardería, que ha habido para cuidar chicos, para hacerles la comida. Y sigo cuidando, sigo trabajando, cuido a mi abuela. Cuidé tres años, cuidé lo de Bartoletti, la madre de Bartoletti, que la trajo en Buenos Aires. Tuve veinte años lo de Bartoletti. Claro, mirá. Después trabajé tres años con la mamá de la doctora, que es dentista. Una vida durísima la tuya. Sí. Sí, pero acá estoy. Acá estás firme y seguís trabajando. Sigo trabajando. Qué bueno, no porque ojalá que tuvieras una buena jubilación y pudieras disfrutarla, ¿no? Pero bueno, tenés que seguir saliendo de la casa. Sí, siguiendo porque cuando me jubilaron, tampoco me jubilaron como tenía aporte caja de industria. Me jubilaron como autónoma. Ahora me da rabia porque hay otra que por tener siete hijos, ocho, tienen una jubilación más grande, una pensión más grande que la que yo. Y yo he trabajado, he jubilado porque he trabajado, porque he hecho mi aporte. Sí. No por estar sentada en las casas ni por andar. ¿Y cuántos años no te hicieron aporte también? Sí, sí. Porque a los ocho, a los diez, a los quince. Tenía catorce años y los van a Cerradero. ¿Y qué hacían en el Cerradero? Hacía las pilas de parqué. Andaba con un canasto lleno porque el parqué no estaba al lado mío. Tenía que ir a buscarlo por allá, traer y acá hacer la pila el parqué. Que por ahí se me caía encima y tenía que volver a hacerla trabar, saber trabar. Yo trabajé en el monte con mi padre hachado, sé cómo se corta un poste, sé cómo se corta una varilla, sé cómo se arranca un caldén, cómo se cava. ¿Te cruzaste alguna llanará alguna vez? Sí. También, ¿no? ¿Viste que dicen a los hacheros cuando le muerden la llanará o la iguana? Las iguanas. Las iguanas no corrían porque esos te pegan con la cola. ¿Y qué hacías ahí? Sí, disparábamos, jugábamos. Nosotros como éramos chicos era todo. ¿Y con la llanará no, la llanará? No, disparábamos. ¿Disparaban o no? Pero bueno, esta es la... ¿Y hoy qué balance hacés de la vida? Y hoy, bueno, yo fui muy feliz en la niñez, en la adolescencia, que antes no había cumpleaños 15, ni sabros. No, ni sé si merecían feliz cumpleaños. Pero fui, yo fui muy feliz y yo creo que mis hermanos también. Nos queríamos así, jugábamos con los tarritos, jugábamos con una pelota de trapo, hacíamos gocha con las plantas, cortábamos más o menos así, hacíamos gocha, jugábamos a las gochas. Yo fui muy feliz. En la infancia. Y hoy sigo. ¿Y hoy sigo? Sí. Qué bueno. ¿Qué le decís a la gente? Que por ahí, viste, que siempre nos amargamos por algo, no disfrutamos el momento. Sí, no, yo hoy por hoy disfruto el trabajo, porque a veces me dicen, no trabajé, yo trabajo porque dos veces al año me voy de vacaciones. Mirá, está bien. Me voy de vacaciones, ayudo a mi hijo, ahora tengo a mi hijo en casa, que vive conmigo, porque artilaba y el artiler es muy caro. Y bueno, ya te digo, dos años estoy esperando la casa, voy a ser más feliz el día que le digan que me tocó la casa. Bueno, ¿y a dónde vas de vacaciones? Sí, me fui, el año pasado en invierno me fui a Salta, Cucú y Tebrado y Maguaca. En noviembre, el 2 de noviembre me fui a Corrientes. O sea, trabajás, trabajás, pero disfrutás. Yo me voy después. Está bien, hay que hacer así. Yo trabajo, pero cuando entro les digo, yo tal fecha, me voy. Y ahora tengo para el 21 de agosto a las Termas de Río. Bueno, disfrutalo, ¿eh? Bueno, gracias. Muchas gracias. Esperemos que esto se mejore el país, no sé cómo, no sé cómo vamos a salir de esto, porque está muy difícil. Pero bueno. Gracias, ¿eh? Gracias a vosotros.